Regalo para el alma Febrero 7 Cada acto de generosidad es combustible para una convivencia más armónica en el mundo. Mis actos pueden inspirar a otros a recuperar la confianza en la bondad, en el amor desinteresado. Me nutro cada día de la fuente de amor para dar sin medida. Ahora vamos a experimentar. Respiro profundamente, inhalo, exhalo y al ritmo de mi respiración voy aquietando todo mi cuerpo. Sigo respirando un par de veces más, lento, pausado, pero profundo. Inhalo y exhalo. Una vez que me siento calmado, quieto, reflexiono sobre mi capacidad de dar, de ser generoso. Reflexiono todas las veces que puedo ser ejemplo de bondad. Dando desinteresadamente, siendo generoso, compartiendo lo que tengo. Esto genera armonía en mi entorno, en los que me ven. Ayudo a reinstaurar en mis iguales, en mis semejantes, la confianza en la bondad. Un simple acto mío puede ser tan inspirador para otros. Puedo ayudar con mis actos de bondad a que los demás recuperen la confianza. A que copien el ejemplo, a que ellos también se tornen así, bondadosos, generosos. Dar sin esperar nada a cambio, por la simple satisfacción de ayudar. Esto hace crecer un amor desinteresado. Este es un amor puro, que no espera nada a cambio. Un amor completamente desinteresado. Esta actitud me nutre. Esta actitud de amor puro y desinteresado proviene de una fuente de amor. La única fuente de amor que puede darnos sin medida. Así que me nutro cada día. Con mis actos bondadosos, benevolentes, me hago fuerte y ayudo a los demás a tornarse igual. Sin lugar a dudas, esto es un combustible para una convivencia más armónica en todo el mundo. Amor desinteresado, amor genuino, generosidad y confianza en la bondad. Soy un ser de paz. Gracias.